Mi Halloween más, prefiero llamarlo noche de brujas, más aterrador o más impresionante fue el pasado porque me encerraron en un hotel abandonado que hay en el centro de Bogotá a la altura de la Jiménez, se llamaba Regina, creo, no confundir con otro que hay en activo, frente a un caique. Fíjate que yo ese hotel lo conocí porque el dueño, un español, hace años, me llamó. Se puso en contacto conmigo a través del chef del hotel, que era amigo mío, también español, Dani Meroño, te envío un saludo. Y me llamó Dani y me dijo, oye, es que el dueño del hotel te quiero conocer porque resulta que aquí el personal está muy inquieto porque pasan cosas extrañísimas en el hotel en las noches y a cualquiera del día. Y yo fui a revisar y hice una investigación nocturna en aquel hotel y efectivamente había una serie de energías, pero no eran muy potentes. Sin embargo, lo que me contaban los empleados del hotel cuando estaban activos era impresionante. En la habitación 811, planta 8, apareció fallecido un joven, no se sabe por sobredosis, no se sabe si fue a propósito o fue un accidente. Una mujer, fíjate, decían, cayó desde el cuarto piso. Luego yo descubrí que no cayó desde el cuarto piso, cayó en el cuarto piso. La misma presencia y energía me lo contó, hermano, en la noche más aterradora de Halloween. Porque ese hotel que yo conocí hace años cuando estaba en activo, tuve la oportunidad, el Halloween pasado, de visitarlo ya totalmente abandonado, sin luz, sin agua, 13 pisos para abajo, sótano, dos hoteles pegados, dos escaleras en paralelo. Es un laberinto. Pero yo ya lo conocía cuando estaba en activo y me encerraron la noche de Halloween a las 11 de la noche bajo llave y me dejaron solo y me fueron a abrir a las 6 y media de la mañana. Pasé la noche de brujas completamente solo en el hotel de los fantasmas. Y lo que allí viví, hermano, ya está todo así.